Aquí comienza el macaneo Buenas noches, buenas noches, buenas noches, ¿cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidos. Aquí, aquí comienza el party virtual, Chichi. Así que acomódese, agarre su celular, busque su cargador, busque su vinito, no sé, su cervecita, su juguito o lo que sea que usted va a tomar esta noche para acompañarme al party virtual. También invita a tus amigos, comparte el enlace, Chichi, para que invites a todos esos amigos que tú tienes en Facebook. Esta es la única discoteca donde te puedes contagiar, pero te puedes contagiar de vibras positivas y buena música. Así que comenzamos, comenzamos, actívate, comparte y dice, hey, hey, bienvenidos. Estamos en vivo en el macaneo. Eso No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, amor mío que me hiciste, que no puedo consolarte sin poderte contemplar. Ya que pagaste mala, mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererte, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. ¡Oye, así comenzamos este fin de semana con Jumbia de la Buena Chichi! ¡Actívate! Ando bien malo Ya me dijo el doctor muy en serio Que de kilos ya estoy pasadito No me abraza ni azúcar ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito No me abraza ni azúcar ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en 300 Y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Díselo Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te hice un chicharrón, un pedazo de jamón O prefieres pollo frito, mi amorcito? No, mi sabroso chicharrón Tu poquito y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre ha sido con melón Yo te me pones tus moños de gordito No, muchas gracias, pero no Que el doctor ya me ordenó Oye, si la sabes, ¿cómo dice? Es que me sube el colesterol Mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi pichuquita Me sube el colesterol Para todos los ricos Oye, para todos los que hemos subido un par de libritas en esta cuarentena Presionándome el uno, dice Con mi colesterol en 300 Y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi piel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi piel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Dile chaparrita ¿Quieres que te guí sin chicharrón? ¿Un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollocito mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón Tu poito y tu jamón Pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido comelón Yo te me pones tus moños mi gordito No, muchas gracias pero no Que el doctor ya me ordenó Que me faja el cinturón ¡Vamos a la cumbia! ¡Menardo! ¡Ella! Que al sol que le toca baila Por rocumbio lo que caiga Le duelen cascarillas Vibra desde el pelo a las rodillas Y esta bello su menera Comparte el enlace chichirí No lo creo Ella sabe que todos sabemos Que es gitana de la cuna Que baila como ninguna Y cuando yo le digo Y cuando yo le digo muy discreto Que bailar como ella quiero Me dice que no hay secreto Compas, 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 compas Puro movimiento en cadera Puro movimiento en cadera Bienvenido a mi gente de Centroamérica, Sudamérica A mi gente linda del Caribe Y gente de Europa, dice México Yo vengo a ponerte esta serenata Con todas las fuerzas de mi corazón También para que escuches mi acordeón Al pie de la ventana de tu casa También para que escuches mi acordeón Al pie de la ventana de tu casa y ya verás, ya verás como suena mi acordeón Solamente para ti, solamente para ti Solo al pie de tu ventana voy a tocar mi acordeón Para hacerte más feliz, para hacerte más feliz Verás, ya verás como suena mi acordeón Solamente para ti, solamente para ti Solo al pie de tu ventana voy a tocar mi acordeón Para hacerte más feliz, para hacerte más feliz ¡Ay! ¡Y libertad! Pasen ya, pasen ya Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Oye, ¿qué estás tomando? Dime en el chat Un cariño que no me sabe amar ¡Volver y Javier! ¡Hermanos de IP! Compárteme ese enlace completamente gratis ¡Bienvenidos! Saludito a los cumpleaños de esta noche A los que están celebrando aniversario ¡Celebramos! Así como te dije, quédate Ahora yo te pido, lárgate Así como te dije, te amaré Ahora estoy seguro que te olvidaré Llegaste con mi amor y llorarás Así cada mentira me la pagarás Pero ¿dónde ha quedado tu sinceridad? Porque ayer me contaron Tienes otra mitad No hay nada que hablar Aquí se acaba todo Lo que te vas, te vas ¡Honduras en la casa! ¡Hazte esto de más, de más! Y eléjate que el odio puede ser matar Lárgate Haz en tu vida lo que quieras De mi amor Estoy rotando con tu perro Fuera, fuera, fuera Lárgate Yo te lo digo a mi manera Fue un error Enamorarme de cualquiera Fuera, fuera, fuera ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuelte, mi Javier! Y es que se le entrujo ¡Saludita para mi gente de Guatemala! ¡Mi gente de El Salvador, Costa Rica, Panamá, Nicaragua! ¡Perú, Chile, Ecuador! Venezuela, Colombia, bienvenido, Brasil Hoy, igual que ayer, estoy aquí Frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Que también por ti comentarán Que vivo pendiente de ti Si no estás, no soy feliz Sabes bien, ¿qué significas en mí? Corazón, ven a mí Que me desespero por ti Oye, escríbeme en el chat, que te saludo Poma la bandera de tu país Por tanto, yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado ¿Qué importa? Perú Si es verdad Si es verdad, déjalo ahí Hechizaba en el chat, que me desespero en el chat, que me desespero en mi Esta noche estamos bajo el patrocinio de Sabores de Mi H, restaurante de comida catracha ubicado aquí en la ciudad de Nueva Orleans. Yo te lo recomiendo al 100 chichi para que te vayas a comer tus baleaditas, tu carne asada, tus pastelitos, tu sopa de marisco, súper buenos sabores de Mi H. También esta noche estamos bajo el patrocinio de Yasu Boutique, donde cada viernes a las 9 de la noche, hora de Miami, ella hace un Facebook en vivo donde tú puedes comprar ropa, puedes comprar accesorios, puedes comprar carteras y muchas cosas bonitas más, muchas cosas para que la mujer ande toda sexy, toda guapa, ¿verdad? Así que síguela como arroba la guión bajo Yasu guión bajo Brooks en Instagram y en Facebook, así que ya lo sabes, a las 9 de la noche, hora de Miami, se conecta cada viernes, además cuando te conectas ahí con ella y compartes el enlace, tú puedes ganar premios y de verdad que son muy bonitas las cosas que vende la Yasu Boutique. Y seguimos, chichi, seguimos. Saludito para toda mi gente de Sudamérica que está en la sintonía, dice... Anoche me soñé contigo y el imbécil de tu prometida. Eso. Al igual que en el presente, tu tracenamiento, tu tracenamiento, al punto de gritar a vos. Y tú solo comparte el enlace, yo te muestro. Síndrome de héroe, le quedan par de horas pa' perderte en nuestra última conversación. Qué bueno que consumiste alcohol, tú sabes cómo te pones cuando mezclas champaña con tequila, que borras al otro día, pero grabé lo que decías. Yo con apetito y de la dieta en la cama, me pongo sexy y él como si nada. Que no se cree cuando te haga mía y como Frankie Ruiz diría, tú con él. La historia que pronto termina, déjame ser tu maravilla. ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te conoce bien. Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer. Oye, ponme corazones. Si pruebas no vas a volver. ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien. Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer. Si pruebas no vas a volver. No, champán y fútbol y rumba, tu reggaetón retumba. Oye, si estás feliz, presióname el uno, si estás contento. Ya sabes que no hay una segunda. Vamos a bailar, tú y yo mujer, el party prender, pasarla bien. Casa llena. Vamos a rumbear, vamos a beber, y del luna al bien, yo te doy fiel. Vamos a bailar, tú y yo mujer, el party prender, pasarla bien. Vamos a rumbear, tú y yo mujer, el party prender, pasarla bien. Que viva la fiesta, que la vida es una. La vida es una. Y aquí no, no. Hay que disfrutar en casita. Siga la rumba. Bebiendo en el sí, voy dando en el de aquí, wow. No me pelees, baby, que hoy estoy feliz. Empezamos en la playa y nos vamos pa' mi cama. Nueve culo como bailan en Brasil. Baby, solo dame la señal, porque la cola no me tiene un poco mal. Yo te hago el diente y me compongo, pa' que mis vidas sí saben cómo me pongo. Baby, pa' arriba, pa' arriba. Pome la banderita, representa a tu país, chichi. Pome la banderita. Tú pa' adentro, pasarla viendo. Si te gusta la rumba y el fútbol, presióname el uno. Dice. Vamos a bailar, tú y yo mujer, el party prender, pasarla bien. Vamos a rumbear, vamos a beber. Y del luna al bien, yo te doy fiel. Me gusta salir y amanecer, beber y enloquecerse. Y cuando el día termine. Oye, a los que les gusta el fútbol, ponga el uno en el chat. Y a los que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema. Díselo, ey. Y ese cuerpito que tú tienes, traje baño chiquitito, te queda. Ese blanquita cobre el sol y de una ya se pone morena. Un trogo en mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dice que no, pero sé que mi flow le corre por la pena. Y ese cuerpito que tú tienes, traje baño chiquitito, te queda. Ese blanquita cobre el sol y de una ya se pone morena. Un trogo en mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dice que no, pero sé que mi flow le corre por la pena. Let's go. Mami, sacudete la arena. Con ese booty me duele que seas ajena. Ajena. Se puso una de mis cadenas. Nunca le bajas siempre con la compañera. Para mala casa. Ella entró, saludó. República Dominicana, Puerto Rico. Cuando el case se lo pasó, me pegué, lo me mío. Nunca me dijo que no. Se ilusió, abusó y eso que ni se esforzó. Y es que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema. Díselo, ey. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita cobre el sol y de una ya se pone morena. Y gozamos, bebimos, fumamos, bailamos todas las noches y en casa terminamos. Todavía no sé cómo se llama y tampoco terminamos en mi cama. Pero tú mismo química y te viste simpática y te mirabas tan exótica. Oye, si estás tomando ponme el vasito, ponme el vasito en el shopping de semana, sabadito, party virtual. Y es tu cumpleaños con el uno, 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 dice. Oye, ¿qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Susurrando al oído, te comienzas a calentar. Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos. Si lo tanto nos gustamos y las miradas no lo pueden mirar. Oye, para las mamacitas del chat. Este es para ustedes. Mamacita, mamacita, qué bonita. Mamacita. Barranquilla en la casa, Colombia. Mamacita, mamacita, qué bonita. Mamacita. Ella no le va nunca a tumba. Siempre anda lista para la rumba. Dos amigas que la secundan. Salen y gatan la funda. Le gusta sudar el alcohol. Solo la pasa mejor. Metida de cristian diol. Chile reportando sintonía. Chile. Argentina. Dame lo que yo sé. Una botella y el rosé. Que la chorí tiene sed. Es seguro y mami la rompe. Ella tiene algo que hace que a mí me guste. Ella tiene algo que hace que a mí me guste. I'm a put you in the mix. Put you in the mix. Put you in the, put you in the, put you in the mix. Eh. All right. OK. I'ma love you all kind of ways. But you got me caliente when you call me mamacita. All right. Uh-huh. All right. Oh, you got me saying ooh-la-la. Ay, Dios mío, oh, my God. Call me mamacita. Ma-ma-ma-ma-ma-ma-mare. Ey. Ma-ma-ma-ma-mare, ma-ma-mare. Oh, no, ichi. Ma-ma-ma-ma-mare, ma-mare, ma-ma-mare. Oh, no, ichi. Ma, ma-ma-ma-ma-mare. Ay, cómo se le orca. Yo quisiera saber si es que es polca. Su alidad pulsa agua para arriba como la orca. Sé lo que te das más intermedio la maseca y que cebollas dulcecito como azúcar para Mallorca. Ahora tú vas a ver la increíble tronco de mujer Cómo es que se baila, cómo es que se debe hacer El respeto en baqués porque tenías que volver Estás escuchando el guay, no Oye, recuerda el after five en Instagram, arroba DJ Carolina Súbele Oye, si ya me compartiste, presióname el uno Los que ya compartieron con el uno en el chat Puyaka, puyaka, chaca, 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 chaca Papá dame la pistata, limón, egipro y miel Te voy a tirarle el caro pa' dejarla caer Dame mi madre un pajarito, traquear un coca siel Que te gusta sucio como un mecanico de taller Dime, babe, yo la quiero pa' panel Pa' clavarle un par de clavos sólidos en ese panel Si eso tiene hambre hay que darle de comer Pa' clavarte un par de clavos sólidos en ese panel Pa' divorcio de Manuelita, divorcio de Manuel Pa' clavarle un par de clavos sólidos en ese panel Hay planes de hijos, pa' me catro los Fidel Pa' clavarte un par de clavos sólidos en ese panel ¡Cosa rica! Yo me estoy, yo me quiero ser tu perrito fiel Pa' clavarle un par de clavos sólidos en ese panel Que la pista está bien dura, Blanclaro te va a hacer Pa' clavarte un par de clavos sólidos en ese panel Te guardaré con el martillo y el pintero Hasta que se doble la puntita del acero Yo siento que te amo y que te quiero No me estás decir por qué tomo ahí sin botar Yo, yo, yo perreo sola Oye, fila kilométrica afuera, la discoteca virtual Ella está soltera, antes que se pusiera de moda No creen amor, le estamos al foda El DJ la pone y se lo sabe toda Se trepa en la mesa y que se joda Ecuador En el perreo no se quita Nicaragua, El Salvador Humi se pone bellaquita Ella más si te necesita Pero por ahora está solita Ella perrea sola Ella perrea sola Ella perrea sola Ella perrea sola De loco fuerte Baila, 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 baila Hoy están ocho patrocinados por la Yasu Boutique Baila, baila En vivo a las nueve de la noche, hora de Miami Yasu Baila, como si no hubiera un mañana Súbele Baila, como si el mundo se acabara Baila, como si todo terminara Y baila, 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 baila Baila, como si no hubiera un mañana Y baila, como si el mundo se acabara Y baila, como si todo terminara Y baila, baila, baila Quiebralo, rompelo Rompelo, ay Aplástalo, bátelo Oye, ya se rompió la pista Rompelo Aplástalo, bátelo Rompelo Tienes una forma especial de moverlo Y quiebralo Rompelo, quiebralo, rompelo Eres recatada y eso lo sabemos Saludito para DJ Eidon Hasta Miami Rompelo, tienes una forma especial de moverlo Y quiebralo, rompelo, quiebralo, rompelo Eres recatada y eso lo sabemos Quiebralo, rompelo, quiebralo Sé que también quieres comerme Pero sin comprometerte Entonces estamos claros Veni hablando claro Real hasta la muerte Salió temprano a bañar Pa' pasarla bien y portarse mal Lo mal portado dice Ella no quiere relación Ella es la presión Oye, ponme corazones Lléname la pantalla de corazón Salió temprano a bañar Pa' pasarla bien y portarse mal Ella no quiere saber de amor Solo quiere acuadir se volar Me matan con los outfits Ella es mi Nasty, yo es su Rapfic Nos gustamos y es Ken Over Yo de él a mí me busqué en la Rage Rover A veces me confunde No estamos en tuyo pero soy quien se lo usa Darte odio pues si jueces y le pregunten Y yo somos el verdadero junte Y solo quiere jangueo Bella que el fumeteo Pa' lo iré en ese cardeo Cero laldeo No se entere y quiere jangueo Bella que el fumeteo Tu cuerpo pide perreo Cero laldeo Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube Oye, ¿de dónde reportan las sintonías? Sube, sube Escríbeme en el chat ¿De dónde me mira, Chichi? ¿De dónde? Sube, sube Sube, sube, sube Oye, hermano A mí me importa algo pegadito Hago pa' sanudiar a la nena Tú sabes, pa' posarla Suéltala Oye, me voy a los saludos Me voy a los saludos Son duras en la casa Saludito para toda mi gente de la ceiba De Puerto Cortés Mi gente de Olancho Mi gente de Lloro La familia Villanueva Que siempre está en la sintonía Saludito para los cumpleañeros de esta noche También para Mauricio Mendoza Ya que mañana estará celebrando su cumpleaños Así que te mando un fuerte abrazo a mi corazón También un saludo muy especial Para Garry Carranza Hasta Guamachuco, Perú Saludito también para Gustavo Banco Celos Que está celebrando sus 50 años Así que Gustavo Le mando un besote a Gustavo Que está de cumpleaños Saludito también para Cristian Para César Para Eduardo Hasta Tegucigalpa Todos los cumpleañeros Quiero que me presionen el 1 en el chat Saludito para William Rapi Hasta Colombia Saludito también para Charo Colán La gente de Perú Con la sintonía La gente de Ecuador también Mi gente del Salvador De Guatemala De México Gracias por estar en la sintonía conmigo Así que comparte el enlace Chechiche Que en esta discoteca virtual Te vas a contagiar Pero de lo único que te puedes contagiar Es de vibras positivas Así que lléname Lléname de muchos corazones Esa pantalla Para que yo me ponga más pila Para que yo me ponga más energética Los corazones de ustedes Me dan energía Y dice Ey Súbele Súbele Recuerda After Party en Instagram Arroba DJ Carolina Nos fuimos Dale ¡Ay! ¡Súlpala! ¡Súlpala! Eso Estamos en vivo En el Macaleo Dale, dale, Chamecho Rebonda su cuerpo Paraguay Uruguay En la sintonía Oye, yo quiero saber ¿Dónde están los que le van Al Barcelona? Que me presionan el uno Los que le van al Real Madrid Que me presionan el dos Dice Fútbol y rumba Aquí Oye, todas las chicas con el uno La chica, la chica, la chica A ver, quienes mandan esta noche La chica que me presiona en el uno Los caballeros que me presiona en el dos Y dice Oye, solo queremos divertirnos La Yasu Boutique en la sintonía La mejor boutique De ropa en línea, eh Oye, solo queremos divertirnos La chica, la chica, la chica, la chica No, 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 no Si bien, no, no, no No, 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 no Estamos en vivo En el Macaneo Oye recuerda que esta noche Te traigo bachatita también Así que prepárate Sígueme compartiendo Ese enlace Pero en la casa Se me fly Out of that sunset On your color TV screen I'm for all that I can get If you know what I mean Women to the left of me Women to the right Mexico Ain't got no gun Ain't got no knife Don't you start a fight Cause I'm D&D I'm dynamite D&D And I win that Oye bote el estrés Alégrate Actívate I'm a power load Métete en ambiente Métete en ambiente chichu Watch me Sube la manito Sube la manito Sube la manito Sube la manito Cause I'm D&D Súbele Oye, qué rico fin de semana Se está pidiendo salud All that she wants is another baby She's gone tomorrow, boy, all that she wants Is another baby, yeah, go together Just go together It's driving me out of my mind That's why it's hard for me to find Can't get it out of my head Missed my kiss, my love Oye, felicidades para los cumpleaños, dice Súbele Ponme tu bandera Ponme la bandera Ponme la bandera Ponme la bandera Ponme la bandera La banderita de tu país, dice Vamos a ver qué país es el que está más activado esta noche Zumba A ver qué país se activa más en el chat Representa con tu bandera Quiero ver las banderas Fin de semana Oye, Sudamérica activado, Centroamérica Y gente de Europa, saludos Oye, saludito para Da Vinci El mejor barbero Que Nuevo Orleans, dice Oye, nos vamos a la vieja escuela Si te gusta la vieja escuela, presióname el uno Las que no pasan de moda, dice Ay, sube El cango a la competencia Ey El vocal El avallado Ey El canchanchan de canchanchan Oye ¿Qué fue? El castiguito veterano, ya yo estoy sano Y toco un maledio sano No es caro Ya, se puede costar caro No vano Su rica tumba acabaron Y no es como te gusta, perderá como quieras Soy el mejor de la humidera El avallarte lo obtiene botando sangre ¿Qué tú quieres que yo haga? Si ellos se lamben Así son las cosas Lírica mala mañosa Pelicosa Y super maliciosa Del agua más salida igual olor Que aquí nadie sabe lo que pago Que se pegó, se pegó Le gustó, le gustó Dime que culpa tengo yo No, no Déjame tranquilo que no se me vaya el hilo Tú eres manilo, manilo Dale pulpa abajo Que la última la pague Que no viene a mencionarte Yo me voy a punto y yo aparte Tírame pa'lante Las que no pasan de moda, Chichi dice Oye, para los panameños que están en Chicago Para mi gente de Nueva York, Miami, Houston Dale guata Uva, 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 uva Lo que tú hueles que es linda, bellaca Lo que tú hueles es una guatagata De la marquesina, tú pasas a la discoteca Ahorra te chequean y te venden Oye, sigue compartiendo Venta los filis, yo nunca me meto rola Hablan de marismo y el pilino no lo rola Baby, manco, piña, a mí no me venda frangola Tengo una chica que amarte a la rola De la marquesina, tú pasas a la discoteca Busco una yaleca, el domingo se compra freca Para darle guata, salta, falta uva Da, di, ya, que duro ¿Cómo fue ahí? Hasta abajo, dale, metale el suave ¿Duro? Hasta abajo, dale, metale el suave Puerto Rico en la casa No pa, no pa, no pa, la soltera, la soltera Aquí nos fuimos hasta abajo De aquí métetele con candela De aquí métetele con candela Métetele con candela Pa' que todo el se mueva De aquí métetele con candela De aquí métetele con candela Métetele con candela Pa' que todo el se mueva De aquí me está calentándote Yo calentándome Tú dices que tú eres bravo Eso lo quiero ver Sigue bailando de él Sigue juntándome Que te voy a pegar bien duro Contra la pared ¿Cómo dice? ¡Ay! ¡Di! ¡Tack! ¡Taríanquilla! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eso! Yankee, nos fuimos hasta abajo ¿Qué? Seguroski, cabroski Que toda la gata se agarre en los menoski Hasta abajo que me van mis culoski Que esta noche nos fuimos al gare toki Métele No paren ¡Bum! 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 Hasta abajo dale Métale suave Es pa' las gatas finas y las estriper Las que andan con su maquinón Celui Vipel Pa' las independientes Y las que conviven Pa' las casadas que no se me olviden Las solteras Las que janguean Las que van pa' la distanteca Con sus amigas revueltas ¡Uh! ¡Uh! Báilalo a Zaroso Báilalo a Zaroso Que el de fue paposo Que el de fue paposo Báilalo a Zaroso Oye, feliz cumpleaños Para Doña Yesenia Hasta Guatemala ¡Ay! ¡Happy Birthday! La gatita dice Oye, y esta noche es de travesura En el party virtual Fin de semana Dice Oye, regálame la hora Regálame la hora Me encanta saber la hora que tienen ustedes. Me encanta saber la hora que tienen ustedes. Eso es, eso es, eso es, eso es, que esta noche me la paso peleando. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. ¡Sí! Oye, si te gusta agresivo, mamacita, ponme corazones, dice. Oh, dale más látigo. A ella le gusta agresivo, que la calienten con el baú. Tú sabes que no me he quitado. Oh, dale más látigo. Yo tengo una gata que le gusta bien duro y siempre me pide. Yo no sé, pero a ella le encanta. Así que ya sabes, afterparty en Instagram, arroba DJ Carolina, Bogotá en la casa. A ella le gusta bien duro y siempre me pide. Y yo no sé, pero a ella le encanta y siempre me pide más. Oye, presióname el uno si te gusta el reggaetón Nueva Escuela. Y si te gusta la vieja escuela, presióname el dos, dice. ¡Ey! Dale chévere, ponte fresca, fresca y te doy lo que quieras. A ella le gusta agresivo, que la calienten con el baú. Tú sabes que no me he quitado. Oh, dale más látigo. Yo tengo una maniática, a mí estamos todos fanáticos. Con su cara ser un patita, con mi nunca se me quita. Ella es, ella es, ella es. Oye, para los fanáticos de DJ Carolina. Con su cara ser un patita. Nunca se me quita. Ella es, ella es, ella es. Oye, los bachateros presionándome el uno, los bachateros, dice. Yo a veces estoy listo pa' poder disfrutar. Y me hablaba como yo, les gusta emocionar. Solo quiero estar contigo esta noche. Estoy curando, provocando emociones. Solo esperando un momento perfecto. Te costumbre sin ningún pretexto. Ando lento, un certo, un momento. Ya tú sabes, mami, lo que por ti siento. Apurecer, quédeme sin miedo. Lo que quiero hacer contigo, maldito es bailar. Te quiero solo. Oye, no, 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 no. Pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo. Para tocarme mi sexy party. Ra, 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 ra. Ra, ra, ra. Ra, ra, ra. pantalla de corazones, si estás feliz, si te la estás pasando súper rico, yo quiero que me escribas ahí, tenemos fila kilométrica afuera todavía de la discoteca, cuéntame, yo quiero saber el gusto de mi gente, de mi gente que está conectada conmigo, yo quiero que si a usted le gusta la bachata, me escriba hashtag bachata, si a usted le gusta el reggaetón, me ponga reggaetón, me ponga salsa, yo quiero saber qué género es el que más te gusta a ti, así que escríbemelo, escríbemelo allí en los comentarios y esta noche, esta noche estamos bajo el patrocinio de Yasu Boutique, donde cada viernes a las 9 horas de Miami, ella hace un Facebook en vivo, donde tú puedes comprar ropa, puedes comprar carteras, puedes comprar accesorios y mucho más, así que yo te recomiendo que sigas a la Yasu Boutique, porque allí cuando ella está en vivo, ella regala cosas muy bonitas, ella regala muchos premios, así que síguela como arroba la guión bajo Yasu guión bajo Brooks, así que ya lo sabes, la Yasu Boutique, donde puedes encontrar lo mejor en accesorios y ropa de mujer, ahora me voy con este clásico que dice así. Desde la guitarra me hago un sonido así, seguido por el bajo, desde el Caribe yo vengo directo aquí, para asegurarte que Milagro tiene bomba para brincar, Vanessa tiene bomba para brincar, Hermela tiene bomba para pegar y Marilla tiene bomba para gozar, y yo que no me quedo atrás, te traigo la campaña para empezar, es la abuela virgen de hermana Antiali, así que yo no libre de todo mal, desde Puerto Rico hasta Nueva York, así con con mi negra y así es mejor, América Latina aquí estoy yo, y te traigo mi marico de malecón, y yo quiero que todas las mujeres me digan ah, como las mujeres con las palabras, las letras, ah, y yo quiero que todos los machos me digan ah, 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 y yo quiero que todas mi raza me tenga cuerpo, alma, sangre, valor y bomba para brincar, porque yo tengo bomba para brincar, Joana tiene Tiene bomba para pegar y Jaira tiene bomba para gozar Marisa tiene bomba para fincar Alejandra tiene bomba y Laya Azul Pegar y la Mari tiene bomba para gozar Y a mi que me gusta el sol Meleamos nuestro limbo con tu y calor Ya por la tardecita tengo un color Y si quieres decir Saludito para Leslie Romero Para Norpa Soto Oye si te trae recuerdos de esta canción presioname el 1 Dice Oye así que voy a tocar música de los Eiris el martes El martes Pero yo quiero seguir leyendo ¿Cuál es tu género musical favorito? ¿Cuál es tu género musical favorito? Para tomarlo en cuenta cuando hago el siguiente en vivo Recuerda que después de que terminen las mezclas por acá Me voy en vivo Me voy en vivo en Instagram Porque allá es el After Party Así que sígueme como Arroba DJ Carolina Oye compárteme ese enlace Completamente gratis Y como te digo en esta discoteca virtual De lo único que te puedes contagiar Es de vibras positivas Y buena música Así que ahora vamos a complacer a mis bachateros Nos vamos con sentimiento Y dice Chichi Señor juez no soy un niño Su señoría no soy cobarde Y lloro solo porque soy humano Y mi inocencia peligra entre sus manos Atención todo el jurado Nunca he jurado en vano Por mi madrecita Alguien padre dijo mentiras Intentando hacerme daño Pero yo no he hecho nada Aquí hay pruebas contundentes De que usted sí ha sido infiel ¡Ey! ¡Ey! ¡Silencio! ¡Orden en la corte! Sábado salí en la noche ¡Cómo! Me pasé con un par de tragos Pero no sé cómo odiando Hay fragancia en mi camisa Y una mancha en mis tal labios Juro decir solamente la verdad Nada más que la verdad No miento Yo no soy culpable De lo que me acusan No quiero perder su amor Inocente En un juicio impotente A punto de perder a la mujer Que yo más quiero Por infamia de la gente Me declaro inocente Oye si tú eres pachatero de corazón Compárteme este enlace Los pachateros compartiendo dicen Que has sentido tentaciones Pero nunca le he engañado Yo la amo Segamente Oye me declaro Me declaro inocente Escucha las palabras Escucha las palabras De tu vida Oye pero que canción Muy fina, muy fina Un poeta Aficial Para bailarla con él Con el chichi Hola chichi Dice Saludito para Jesús García Romance, romance mami Oye si estás enamorado Presióname esos corazones Chichi Dice Oye princesa Oye princesa Para olvidar este problema A perderte no me importa a quien se oponga Si no me crees Pregunta al mundo si es verdad que yo te quiero Y te dirán que no te miento No está loco, es un poeta enamorado Hace dos días soñando, pensando De este amor Y de lo malo que está la situación Porque te amo y ni siquiera puedo verte Dice amor, que dolor Mis sentimientos también están en la sensación Oye, ¿cuál es tu bachata favorita? Escríbeme ahí, ¿cuál es tu bachata favorita? Tú eres la mami de mi vida La que yo más prefiero y tengo aquí Eres reina de mis amores En cielo no hay colores si no estás en mí Solo cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras como yo a ti Es lo que te pido Perdona, volví a molestarte otra vez Oye, saludito para Masaya Es que estoy enamorado de ti Para la gente de Masaya, Nicaragua Y no lo puedes entender Perdona, volví a molestarte otra vez Es que estoy asfixiado de ti Y no lo puedes entender Y no lo puedes entender Maldita sea la primera vez Que hice Que hice el amor contigo Oye, bachata con sentimiento Y yo me amaré Esos que pegan al corazón Por tu culpa hoy estoy perdido Estoy más perdido que un camino viejo Y más perdido que un conugo sin de hielo Escríbeme tu bachata favorita que yo te la mezclo Como dice Y por tu culpa estoy perdido Ayer juré No volverte a buscar Pero eso de estar tan lejos de ti Yo no lo puedo aguantar También te llamé ¡Ay, ese celular! Al bendito celular Y al mirar mi número en la pantalla Tú no quisiste hablar ¡Dile! Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Ay, fue que ya me amaré Amaré Y por tu culpa hoy estoy perdido Estoy más perdido que un camino viejo Y más perdido que un conugo sin de hielo Estoy más loco que un reloj de apeso Y por tu culpa estoy perdido Medicina de amor Quiero de ti Oye, esa fue la bachata más pedida el martes Así que complaciéndolo dicen ¡Vamos! Que me pueda explodor ¡Ay! Mi cáncer de amor Que tan mal me porté Mi corazón Que me tiene tanto rencor Y me ves muriendo Por culpa de tu amor Medicina de amor Quiero de ti Porque tú eres una mujer ¡Bachatea! Que me puede curar Mi cáncer de amor Otro año pasó Muriendo hoy No lo olvides mi corazón Oye, si es tu cumpleaños ¡Felicidades! Me puede curar Dándome tu amor ¡Apríete la sangre a bailar ¡Chichica es tuya! ¡Apríete la sangre a bailar! Vamos a olvidar El momento en que nos dimos Tus corazones amados Oye, estamos en sentimiento Así que ya sabes Que si quieres ir a perrear Nos vamos para Instagram Después que terminemos acá Dice Oye, cuánto bachatero De cómo me besas Nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta ¿Por qué no habrá razones para que se muera? Este amor tiene tendencia al infinito Está blindado contra el miedo El engaño y el olvido Estoy a colgar un letrero en la luna ¡Qué canción! Que esta muñequita que ahora tengo La quita ¡Saludita para Kenia García! A mi vida la duda Oye, escríbeme que te saludo Sandra Hernández Si te quiero No hay nadie que quiera Porque es como te amo No hay nadie que ame Porque como me besas Nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Feliz Feliz Hace dos años y un día que vivo sin él Dice Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver Oye, ya casi terminando He sido feliz, aprendí a vivir sin su amor ¡Saludita! Pero al ir olvidando De pronto una noche Oye, si la sabes cántala sin pena Dice ¿Quién es? Soy yo Si vienes a buscar A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete Olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Vete Olvida que existo, que me conociste Y no te sorprendas ¡Ay! Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia Pero qué rico Sentimiento En busca de Saludito para mi gente de España Día Marché Mi gente de Barcelona Oye, Brasil en la sintonía Estas emociones que nunca encontré ¡Argentina! Y al descubrir que era todo una gran fantasía volví Oye, así que ya casi terminando por esta noche Pero seguimos en Instagram Viven en ti Adiós Ayúdame No hay nada más que hablar Piensa en mí Adiós ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso Vete Olvida mi nombre Dígaselo mami, dígaselo Pasa Y se portó mal Vuelta Jamás te pude comprender Vete Olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Vete Olvida que existo, que me conociste Y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia Oye de mis favoritas Dice ¡Ay! Recuerdos ¿Cómo? No le digas a nadie ¿Cómo te quiero? Nos vamos clásico y con más sentimiento Más de creer al mundo Que no es así Saludos Granada Nicaragua Porque existe la envidia De tal manera Que descubrir pudiera Lo que hay en ti Niégalo y di que soy yo Lo que me tienes Que no has sentido nunca Nada por mí Oye, esto es solo para los enamorados como yo Que ni siquiera guardas De mi un retrato Y que jamás un beso De amor te di ¡Ay! Que ni siquiera guardas De mi un retrato Y que jamás un beso De amor te di Esta noche tengo ganas de buscarla ¡Ay sí! De borrar lo que ha pasado Y perdonarla ¡No lo llames! Ya no me importa el que dirán Ni de las cosas que hablarán ¡Salud sí! Que antes siempre Oye, esto para estar tomando un vinito Una cervecita Pienso más que en ella toda hora Es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber Sin siquiera sospechar Mi deseo de vos Oye, ¿cómo dices? Que me has dado vida mía Te ando triste Noche en día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento De tu amor Eso, bueno, ahí tenían una mezclita Para los románticos Para los despechados Espero que de verdad Se la hayan disfrutado Y bueno, chichi Así que llegamos al final de la noche De verdad que armamos tremendo party Gracias a todos los que compartieron El enlace Recuerden que el after party Es en Instagram Y me pueden seguir Como arroba DJ Carolina El tiempo se fue rapidísimo Si hoy no te toqué Un género musical Que a ti te gusta A lo mejor te lo toco En Instagram O te lo toco El martes que viene Así que nos vamos A esas canciones A esas canciones Para esa gente Que está tomando Los que no se quieren ir De la discoteca Los que ya se quedan De último Hasta el final Cuando ya encendemos Las luces Y dice Nos vamos románticos Con sentimiento No lo llames Amistad Ternura Que se yo Tú Mi sombra Has sido tú La historia De un amor Que no fue nada ¡Ay! Tú Mi eternamente tú Un hotel Tu cuerpo Y un adiós Tú Mi oculta amiga Tú Un golpe de pasión Amor de mar Para esos amores Incondicionales Tal vez existe Un lazo Entre tú Y yo Los que están Incondicionalmente Con el macaneo Siempre Dicen ¡Ay! ¡Cántala! ¡Oh tú La misma de ayer La incondicional La que no espera Nada ¡Oh tú La misma de ayer La que no supe amar No sé por qué A ver Quienes tienen un amor Incondicional Que me presionen el uno Ahora nos vamos A puro dolor Y dice No cometa la equivocación De llamarlos Si está enojada Dice Al corazón Perdón Perdón Tengo por verte Y las noches Y las noches Me saben A puro dolor Oye Oye a puro dolor A puro dolor Ustedes alguna vez Se han enamorado De alguien Que les ha hecho daño Presiónen el uno Ahí Chichi Esto es para ellos Dice Esa persona Que te ha dañado Pero todavía La sigues queriendo Ahí Sentimiento Aléjate de mí Hazlo pronto Antes de que te mientan Tu cielo se hace grillo Ya camino Bajo la tormenta Aléjate de mí Escapapete Ya no debo verte Entiende que aunque pida Que te vayas No quiero perderte La luz ya No alcanza No quieras caminar Sobre el dolor Descalza Un ángel Te cuida ¡Cántela! Y puse Para Tania Sonte La verdad Para mostrarte la salida Y aléjate de mí Amor Yo sé que ahora estás a tiempo No soy quien me la parezco Y perdón No soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees Amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir ¿A quién más quiero? ¿A quién más quiero? Si no lo ha hecho todavía puede hacerlo Recuerde que tenemos una cita el martes Pero ahorita Ahorita nos vamos al after party en Instagram Así que en 20 minutos Me voy para el after party en Instagram Así que los invito a todos ustedes que se vayan para allá A los que no tienen hora de dormida A los que les dan permiso Me voy para Instagram Allá nos vamos con perreo Con sandunga Y quizás El género que no toqué aquí Lo toque por allá Así que ya saben Sígueme como Les mando un fuerte abrazo Vibras positivas Y un besote